No me han contestado. Vale, pues no. Ya preguntaré por el grupo si es la forma correcta de... ...de comunicarse con ellos. Voy a mirar tu directo, que estará ahí, sí. ¿El qué? ¿Quién te gana el lunes? Que no, que no, que son los de CWS, ya te lo digo. Ah, mi directo del otro día, dices. Vale, sí. No me acuerdo con el nombre, pero sé que es de CWS el equipo. Diego Prost. Diego Prost. Yo creo que es de CWS el equipo. Ya me pillas. Sí, sí, es el coche ese rojo y nada. Claro. Y luego... Sí, sí, que lo estoy viendo. No me voy a poner con los diseños, tío. Empezamos con el cual y ya. Vale. Adiós por ahí, no. Ya. Ok. Bueno... Oye... Ah, mira, el DH, el Diondia este Este es el equipo de los que fueron a una parada Que quedaron un cuarto La segunda pasada, si no me equivoco No sé qué equipo es El Kaixin, no sé qué A ver el Michan este Michan es el jefe de equipo Para mí que se ha hecho la misma que nosotros Es que es ver al Michan y pensar en TR en la bruja esa No, no, es que aparte me acuerdo que estos Estuvieron, tío, en LEC En la copa de LEC con MF1 Contra MF1 Yo me enfrentaba a estos con MF1 Y con Garnata de caster Tío, Garnata es buenísimo Casteando, o sea, el otro día Entré en un directo de casualidad y Buah Que es que como le pegamos vueltas a Nos reíamos de la voz de Porreta Bueno, la voz me ha seguido haciendo gracia Esa voz rota ahí que tiene Pero, pero, joder Es un buen chaval, tío Lo que pasa es que ya ha subido muchísimo, tío Está envuelto ya el Michan este Sí Va con Laje en notas, pero bueno Se le cayó ya la semana pasada, o sea que Bueno, pues voy a ganar con el diseño, tío A ver, el fabricante se ha jugado A mí que voy a salir Top 6, top 10, creo Donete con daños y sanción Y además es su equipo, eh O sea, el equipo es Donete Donete no sé qué El equipo O sea, este sí que es igual que nosotros Bueno, pero por lo menos nosotros no nos ponemos Colotto Team, ¿sabes? Sí, Colotto Team No, pero es que es de notas, tenía un equipo que se llamaba Haas Racing Que es el que corría Con el que corría El verano y todo el rollo Y el tío Había un equipo El equipo A y el equipo Como MC1 Que tiene el Academies O el filial O rollo así, ¿no? Y el notas se ponía Con los buenos, ¿sabes? No sé, tío Ya te digo, cosas raras Entonces No sé Muchas gracias No sé 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 ers No sé No sé Gracias. 6 equipos con menos puntos que Julkianos, habiendo quedado DNF Julkianos en la carrera anterior. Ah, por Aquari, ¿no? Sí. Bueno, y supongo que sumará puntos del 14, entiendo, en carrera, o el número que sea. No, creo que no, eh. Abandonó Estel. Ahora, mira, a ver a ver Julkianos. O sea, se llevaron las voles, creo. Julkianos creo que lleva el Jaguar, eh, o el Aston. No, lleva el Corvette. ¿Corvette lleva? Aquí, sí. Julkianos no es HRT, eh. Ah, vale, vale, vale. ¿Qué es HRT? ¿Dónde va, dónde va? Ah, ese lleva el Aston, es verdad, ese lleva el Aston. ¿Pero que se ha ido a tomar por culo o que se tenía que parar? No se ha parado. No se entera. Pero no, no era el Aston, era un Jaguar. ¿Es un Jaguar o es el Aston? Es el Jaguar. No, no era el Aston. No, no era el Aston. No se si este error sube los directos a Youtube, pero... Si no, ahí podemos mirarlo de los coches también. Bueno, si quieres hacer un listado. Con un listado. No, no, a no ser que... Con los rivales directos, con... A ver, lo podemos mirar en mi directo, ¿sabes? Ah, verdad, verdad. O yo puedo hacerle los directos cuando corran a mí. Hombre, deberías. O como mínimo subirlo. Sí, 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 verdad, verdad. Luego haremoslo así. Y luego las repes también, no es verdad. Las repes. Verdad. Hay varios 11 bajos ya. Bájalo un poco porque sí que lo oigo ahora. Vale. Que chilla mucho. Tiene el micro super saturado el pavo este, tío. Tiene el micro saturadísimo, tú. A ver, por ver, es que es un fricazo el compagón. Pues que, este fricazo el compagón es la plus, es desgraciado. No. Es A. Ah, pues ha bajado. Ah, no, es A plus. A plus, sí. A ver, a ver. LOL. Hostia, Julgiano es pecheada, eh. ¿Qué? ¿Qué te iba a decir, eh? El matar este, ¿qué? El Robert Duke este, tío... Ole, pero... Se ha ido pa' boxes. Yo no sé si esto lo puedo hacer. Bueno. Se supone que sí. No pasa nada. Cuando le han dicho que era una vuelta que parase, se ha metido a boxes. Y ahora le han dicho que se vaya a la curva a uno. Este será esto, tío. ¿Cuál? El Dion dirá este. Eso es un Supra, pedazo de ceporro. Ah, sí, 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 es un Supra. Sí, es verdad. Parecía el Aston de frente, tío. Un Supra, no... No sé, eh, tío. A ver qué tal lo hacen, no? No hay ni un Aston aquí. Era en primera. En primera, sí. Hay seis Silvias y no me ha descontado. Dos Corvettes, un Supra, un Jaguar, un Viper y el mío. No, dos Jaguars, un Viper y el mío. Vale. Soy el único Genesis. Vale. Para ver qué tal lo hacen. ... ... ... ... ... ... Ha pasado limando El comentarista se está comiendo La vuelta del otro que va adelante Es que no me jodas No está enseñando al Diego Ni este Ahora Este puede ser el que gane hoy Hombre y tanto Este era ex compañero De Marquetón en Temps En Temps Sí, sí, por eso te digo Que me sonaba de algo Digo, este lo conocí a Marquetón ¿Ese equipo sigue vivo? Creo que no Lo han cambiado de nombre o A 10-0 se ha hecho el enfermo Si es que mete un segundo al segundo ¿O ha cambiado de nombre o algo? En Gran Turismo En otras categorías Si que compiten En Gran Turismo ya no Vale Vale Ya salgo en teoría ahora Al subir el siguiente Bueno, fuerte tío Hay una melea ahí En los primeros puestos ¿Qué tiempo ha hecho Cristian? 0.1 11-1 ¿Y es séptimo? Sí, sí Ya te he dicho Que hay una melea ahí ¿Y es séptimo? ¡Gracias! 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 ¡Qué más al último sector, macho! ¡Buah! ¡Buah! Me voy detrás de Cristian, eh, creo ¡Ah, no! ¡Buah! Ya te digo No, justo delante Fatal, fatal 11-3 en una pedazo de castaña de vuelta Bueno, tengo algo hecho también Medios y au Y undercats Va a ser duro el primer Steam Bueno, no te preocupes, o sea, vas a ir adelantando por fallos Pero duro, ya, pero por eso, duro a nivel de intentar esquivar todo lo que pase Bueno, tranqui O sea, nivel para top 5 tienes nivel para top 5 Tío, al día nada, listo, me apague todo El Michan este tío es muy pesado haciendo donuts, tío Gracias por ver el video Segundo el de Shark Boa Bueno, a ver Tienes capacidad para top 5 Al día en día le van a dar la mano y ya está ¿A cuánto ha quedado el segundo? ¿Lo sabes? Eh, ahora te lo digo O sea, sí, tío, es un coche muy antiguo, tío Tío, es un coche muy antiguo, tío Un montón de medios, eh Un montón de medios Trece vueltas David va a hacer una puga como mi casa de grande, tú Cuando te tengas que pirar, te piras, eh, Mar Te lo digo en serio No, vale, vale, no, no Ah, lo monto es temprano Pero sí estaría bien eso que te ayudará David, tío Para las futuras de esto Porque no cuesta tanto Es decir, al final es peor un directo y meterse en el grupo No hace falta ni que tenga el juego, ni que lo entienda ni nada Tú le haces las preguntas y ya está O sea, la puta es que es muy mal caster el que hay, pero bueno No, pero bueno, es mirar, yo qué sé, desgastes, que solo sabe mirar Sí Combustible, calcularte cosas y esto Aquí el cálculo es fácil Es 1,2 minutos la vuelta Sí 5 vueltas son 6 minutos Sí, sí, sí Ya vengo estudiado de casa porque si no luego Es que el otro día era una angustia, tío, el lunes Porque es que ya Tú llevas el 32, ¿no? Sí Era una angustia el lunes, tío, porque bueno, es que al final pasamos a 2 segundos de el tiempo Pues es que era muy difícil de calcular Pues cuando yo lo has calculado ya da otra vuelta y así no se puede ¿Christian es agresivo? No, no, no me he echado a ver El video es muy fan, pero No, la verdad es, es NPR no, o sea, los porretas de estos prepáos son guarros, pero estos dos tienen muy encapados, no los dejaron competir mucho pero hacíamos entrenos y todo y esta peña se creía la mejor ahí habían los dos mejores que son del Cabo y Sito estos dos son un nivel por encima de los demás luego estaba el Monsterio que hacía las cosas muy bien y luego los demás los demás porque por ejemplo estaba yo que no tenía vuelta rápido pero tenía más o menos ritmo, buena estrategia, buena lectura de carrera y luego estaba el Porreta que era muy rápido una vuelta pero luego a 60 minutos te lo haría seguro y Mario también, al final estábamos todos metiendo el mismo saco pero es verdad que el tema del ego y tal, el porro y el ego va relacionado mira a David a David también, eso es vete, vete Mark si quieres no, 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 tranqui, si es temprano que si, pasa a ver que quina vea lo tengo que baixar y en perro y todas estas peñas todas las puertas se entienden el puertas no has sumado en el sofá que flipas todos no bueno, empieza esto ostia los puntos de quali ni había caído en eso si, va a sumar menos pero vale igual Cero. No, cero no. ¿Es octavo? ¿Has quedado o no? Noveno. Si no sé si cero, casi cero. Bueno, pues vamos para allá. ¿Quién tienes detrás del Phantom este? El de EPR, por eso te he preguntado. Ah, no, no, tranqui, tranqui. En teoría, a no ser que él se equivoque, por manco. Uy, el Michean delante. No, paciencia y ya está. Uy, el Michean delante. No, paciencia y ya está. Uf. Quizás ha salido mejor por la tracción. Ahí hay un chocado detrás. El Michean este entrelaje lleva ahí, que está haciendo trazadas raras, he preferido dejar correr el aire. Qué es bueno, eh. Nada, van a caer por su toque de peces. ¿Qué es lo que supe? Uy, toque delante. Uy, uff No se quien es Julkianos y otro Nada pues Dos menos Mira, algo positivo Que enfoquen tan alto detrás Tanción Michan Y el Donete, osea el undécimo se le ha pegado Quiere dejar de hacer ese bobo ¿Verdad? ¡Gracias! 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 El frenando ese lleva medios también Y el Cristian tiene toda la pinta de llevar blandos Lleva blandos, sí El Minchan va a tocar la polla, ¿eh? ¿No tiene sanción? Ya se la ha quitado Vale, vale El Silvia corre bastante en renta Sí, ya te lo he dicho Los de delante llevan medios, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Bretien! ¡Gracias! ¡Bretien! ¡Bretien! Tiene un tercio, no sé que vuelva Lleva a medio el frenado de Barcelona Si, pero corre muchísimo el puto Silvia, tío Mi chamba ha sancionado Un segundo ¿Dónde va este? Donde va este Calcúlame 43 entre 8 5,4 Bien 5,4 por 19 1,2 No entiendo lo del 19 Tranqui Yo si Ah, pero yo quiero hacer el stream de la madre Yo si El Gracias. 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 Porque las puertas con el neumático de que ha estado hablando son 12 ochos y mientras tengas neumático con el medio vas a rotar más rápido que eso. Vale. Y un día este me parece que va a hacer 3 paradas. Si. Pero aún así va a ganar. Porque el motor está rolando 10 bajos. Ah es un enfermo. Mi-chan llevaba medios también Pero va a ir a bala Ah, vas mejor, eh, de neumático ¿El Silvia? El Mi-chan seguro El de delante, el otro digo Va un peli mejor que tu de neumático el Silvia Ah, es normal, joder Si, si Se ha pegado de hostia ya el de delante No sé cómo no ha roto todavía Está todo el rato rozando el muro, tío Ah, es normal, joder El Blover este, el segundo, ya va a rojo Ha perdido un segundo de rimo ya Ya No es igual, en tiempo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues si lo podíais aprovechar bien El quinto se ha quedado, ¿eh? ¿Por eso? Yo no pago en el grupo Yo no pago en el grupo El Fernando ha puesto blandos también, ¿vale? Ok Tiene menos botas que tú y ya está No pago en el grupo Me ha servido para ahorrar normático y ir lento Estoy en la vuelta 10 y todavía me queda Minchan Pues si veis que puedes tirar 17, tira 17 No, no, el combustible no lo doy No te importa mucho, pero Minchan ha entrado en box Y ya he puesto minuto otra vez No, no, el combustible no lo doy No, no, el combustible no lo doy Vale, le están grabando la partida a esto Vale, pelean tercero y cuarto, ¿vale? Y van con medio de plus No, 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 no de hecho esta cayendo el ángel ese porque lo esta pillando el robert dulce este y vienen frenando tambien pero bueno esta lejos de aqui se ha comido undercut por ritmo no, por el diseño del Javaret Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.